La gente va a estar tilt y vais a poder molestar muchísimo Metemos aquí un poquito de daño A tu puta casa, venga, hasta luego Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo En este momento vamos con la buena escena En la top lane que se ha puesto bastante de moda Jugar la tanque, vale Por lo general se está jugando support Ya sabéis con el item este de aquí Y luego se hace mazo helado, cuchilla Y demás historias, pero nosotros somos Unos sinvergüenzas y como buenos sinvergüenzas La vamos a jugar en top, evidentemente Entonces, la vamos a jugar en top Más o menos lo mismo, solo que sin el item De support, además los bonos de Rito Pues decidieron en su momento Cuando iba a sacar curiosamente Esta skin, que está bastante guapa De decir, pues curiosamente Decidieron buffarle la pasiva Y ahora pues Senna genera Creo recordar como 8 veces más De posibilidades de poder Generar pues eso Almas, vale, o sea lo que son sombritas Entonces es algo que está bastante, bastante bien Y que me apetece mucho Traer en la línea de top Así que vamos a darle Un poquito de amor moreno A la buena de Ilaoi Por supuesto tenemos que ser Gente decente, gente de bien Y estar todo el rato Tocando los cojones, chicos Puesto que si algo tiene Senna Es la gran habilidad De tocar los huevos, vale O sea, realmente Claro, vosotros tened en cuenta Que tienes mucho rango Luego encima ralentizas Con mejora glacial Tienes la Q Que además haces daño Y encima te curas Entonces es como un poquito XD Vale, la campeona en sí Es un poquito meme Es un poquito jaja XD Vamos a tener que jugarla De forma muy muy segura Porque pues si no Nos van a dar lo nuestro Lo de nuestra prima la calva Y tampoco nos gustaría hacer eso Entonces Vamos a ir con un poquito De chill, vale Ya os digo Tenemos que rushear de primeras El mazo helado Para que así De esta manera Pues podamos estar ralentizando Todo el rato Tened en cuenta Que si nosotros metemos Un doble guantazo Sobre el enemigo Lo que estamos consiguiendo Es cosechar pues Su sombra Y así de esta manera Pues nos vamos a ir haciendo Mucho más fuertes Vale La sombra de los enemigos Nos da prácticamente de todo Entonces está muy bien Llegado a cierto punto Nos da crítico Nos da daño O sea Está bastante bastante chido Nos vamos a ir un poquito para atrás Vamos a intentar Esquivar el poder del amor Que tienen para darnos Que eso pues es Un poquito desafortunado Yo creo A ver Amiga mía Si yo te entiendo Vale Si yo entiendo Pues que vengáis aquí A darme lo mío Lo de mi prima la calva Yo todo ese tipo de cosas Yo las entiendo De verdad Que créeme que si Que yo lo entiendo muchísimo Pero Me haría especial ilusión Pues que Yo que se Este tipo de cosas No llegasen a mayores En plan de Por favor Vamos a respetarnos A ser gente decente Y a no ser unos caras de pene Pero bueno Cada uno pues hace las cosas A su manera Como puede y como quiere Entonces pues nosotros aquí De chilling Lo bueno es que Hemos forzado Doble flash De los enemigos Así que está súper súper bien O sea Es algo que Vamos O sea la polla Vamos a irnos para atrás Porque evidentemente Si nos acierta con Con el tentáculo Pues esto va a ser Terrible Y vamos a esperar un poquitín No vamos a petar este tentáculo Porque Así directamente En vez de que salgan dos Pues matamos a uno Directamente Y ya está Y sin ningún tipo de problema ¿Vale? Al principio es completamente Normal que Vengan a tocarnos Un poquito la moral ¿Vale? Porque pues bueno Somos sena No tenemos movilidad Y entonces es normal Que los enemigos Tiendan a venir a A pasear por top ¿Vale? Es lógico O sea si ya de por sí Vienen bastante Pues imagina jugando sena ¿No? Que evidentemente Somos personajes Que no tenemos Una gran movilidad Y demás Entonces Pero bueno Mientras nosotros Seamos gente calmada Sexy Y nos centremos en farmear Y en tocar los huevos Yo creo que no hay ningún tipo De problema Realmente ¿Vale? Fijaos que Vamos a tener que estar Haciendo esto Todo el rato ¿Vale? O sea siempre que podamos Meterle autoataques A nuestro oponente Tendremos que aprovechar A meterle los autoataques Porque Es la única manera Que tenemos Para realmente ser Muy atractivos ¿Vale chicos? O sea nuestra única misión En la vida chicos Es volvernos Extremadamente sensuales Y así de esta manera Pues poder darles Lo suyo Lo de su prima la calva Principalmente ¿Vale? Entonces aquí de momento A ver Y la hoy amiga mía Maja ¿Qué tal? Venga toma una Q Ahí estaría Perfecto Ok pues nosotros De chilingas Amigos míos Nosotros de momento Vamos muy bene Ya sabéis Tenemos que continuar aquí Con el farmeito Que pinque pan ¿Vale? O sea sin ningún tipo de problema Sobre todo Tenemos que priorizar El farmeo Y la cosecha De sombritas ¿Vale? Ya os he dicho Con las sombritas Pues vamos a conseguir Mucho más daño Crítico Etcétera Entonces nos viene Muy muy Pero que muy muy bien Vamos a quitarle Los tentaculines A la señorita De la hoy Para que de esta manera Pues no pueda Hacer su máximo rango O sea bueno Su máximo daño Perdón Y así pues digamos Que tengamos El poder del amor Entre nuestras patas ¿Vale? Que esto es algo Pues realmente importante Vamos a pillar esto Ahí está Una Q por aquí Un autoataque por aquí Esto lo cosechamos Ahí estaría Y esto pues me da a mí Que efectivamente Iba a ser un Big F Aquí de momento No sabemos muy bien Dónde está Y la hoy A lo mejor Ha podido Irse para el medio Vete todos a ver Lo que sí que vamos A intentar hacer Siempre es priorizar La Bueno El quitar ¿No? La limpieza De tentáculos Y la hoy Es un personaje Que basa Prácticamente todo su daño En los tentáculos Entonces es algo Muy muy Pero que muy muy importante Que se los quitemos En la mayor brevedad posible Lógicamente Porque si no Los va a stackear Con el tiempo Y eso va a ser algo Pues que nos va Vamos Nos va a hacer Querer cortarnos el pito Y eso ya os digo yo Que no está bien ¿Vale? O sea eso No es de ser buen pana Eso no está chido ¿Vale? Entonces aquí de momento Vamos con la calvita Si vemos que podemos tirar aquí Oh Espérate 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 Estoy pensando en tirar Nah la R ahí Realmente ahora mismo No es lo más útil Ok Esquivamos Recordemos chicos Que vamos a Zumba ¿Vale? Que somos unos Verdaderos sinvergüenzas Y unos hijos de Freljord Entonces es importante Ir a Zumba ¿Vale? Como cualquier hijo de Freljord Ir a Zumba Yo diría que es Vamos Casi imprescindible Me atrevería a decir Entonces De momento Pues ya os digo Al principio es normal Porque todavía no hemos comprado Y es normal que Perdamos unos cuantos minions Pero bueno Ahora vamos a comprar Vamos a hacernos un poquito Más poderosos Así que Pues en ese caso No habría Tanto, tanto problema Lo dicho Mazo helado De primer ítem Para poder ralentizar Y poder cosechar almas Principalmente lo que necesitamos Nosotros es cosechar almas ¿Vale? Luego el resto ya nos da Un poquito más igual Mientras cosechemos almas Todo está bien Voy a tirar una R por aquí Uy Principalmente quería echar un cable Pero claro Me estaba tepeando Con el TP Y pues estaba complicado ¿No? Realmente hacer eso Pero bueno Lo bueno que tiene Que tiene Senna Es que si tú llegas a fallar Un minion Pues siempre lo puedes cosechar ¿No? Y realmente pues eso Te hace bastante Bastante fuerte Porque realmente No es que pierdas Y ya está Sino que mínimamente Consigues al menos Un fragmento de alma O algo por el estilo Y eso pues Sin lugar a dudas Está muy bien Fijaos que ahora mismo Tenemos 15% De probabilidad de crítico Esto es algo que Pues evidentemente Nos viene súper súper bien Porque podemos meter Un buen par de cebollazos Entonces es algo que funciona Vamos a las mil maravillas Así que sin ningún problema Vamos a meter aquí Autoataques Todo el rato con las Qs O sea Realmente no hay que hacer otra cosa ¿Vale? Es que te acercas a farmear Pumba Autoataque Que te acercas a Pumba Autoataque Y todo el rato lo mismo Chicos Es muy pesado ¿Vale? O sea Jugar Senna Top Es de ser muy pesado Y de ser un sinvergüenza Pero es lo que somos Chicos O sea ¿Qué hacemos? ¿No serlo? Pues evidentemente Lo tenemos que ser Y tenemos que acostumbrarnos A ser pues lo que tenemos que ser Y ya está No hay ningún problema Vemos que ahora mismo Están un hito en la zona de medio Así que Tendremos que intentar Que por supuesto No nos den lo nuestro Lo de nuestra prima la calva Que si no esto Pues va a ser Un poquito terrible ¿Vale? Entonces Aquí de momento De chillen Que te acercas Venite 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 para acá Venga Ahí estaría Perfecto Buenas tardes Mari Carmen Era broma Yo es que soy un bromista Chicos Yo es que soy un bromista Por supuesto Siempre y cuando sea posible Vamos a meterle La ulti a nuestros aliados Así de esta manera Lógicamente Pues vamos a poder ayudar Muchísimo Y no se van a comer Tremenda poronga ¿Vale? Entonces Es lo que tenemos que intentar Evitar en todo En todo momento ¿Vale? El que se coman Demasiadas porongas Tened en cuenta Chicos Que la gula no es buena ¿Vale? Hay que comer Lo justo y necesario Que de lo que se come Se cría ¿No? Y está bien Está muy bien Pero por favor Con un poquito de moderación ¿Vale? Siempre moderación Es muy Es muy importante en la vida ¿Vale? Entonces de momento Yo ya os digo Vamos bastante bastante bien Estamos metiendo Muchísima presión Ya le hemos quitado Tres potis de corrupción Que se dice pronto ¿Vale? O sea Son tres potis Que duran un huevo Entonces Está bastante bastante bien Metemos aquí el dañito Perfecto Fijaos que En el momento en el cual Nos intenta impactar Realmente tenemos Tanto alcance Por nuestra pasiva Que no puede hacer nada Así que aquí vamos Como si no hubiese un mañana Y además Contad con que Senna Es un personaje de late game ¿Vale? Conforme más avance la partida Más eficientes Nos vamos a volver En la tarea de hacer daño Así que Va a estar bastante bastante mejor ¿Vale? Lo que os digo chicos Nosotros ahora mismo Con la calma Cuidadito por supuesto Con los ganqueos de Nunu Porque Nunu Pues todo el mundo sabe Que no para de ganquear ¿Vale? Se mueve más que una compresa Las bragas de una coja Entonces pues Realmente Es un poquito Es un poquito terrible En ocasiones ¿Vale? Lo bueno Es que le podemos quitar 80.000 tentáculos Así que Realmente tampoco tenemos Mucho problema al respecto En este sentido ¿Vale? Así que Está bastante chido Está bastante nice A ver por favor Y la hoy Amiga mía Que yo Que yo te digo Creo que usted Se está viniendo muy arriba Yo a la gente Que se viene muy arriba Le tengo que recordar Que arriba está La que tenga Scott Entonces Amigo Por favor Relájese un poquito La pelvis Ven aquí Ven aquí Ven aquí Amiga mía Venga Ahí está Perfecto Lo bueno Lo bueno que tiene Que tiene Senna Es que fijaos A pesar de que Nosotros recibamos daño En un trade Nunca le va a salir Worth it al enemigo Pegarnos Porque con nuestra Cua hacemos daño Y nos sanamos Entonces realmente Nunca le sale 100% worth it Pegarnos ¿Sabes? Si le enchufamos La cuento a la boca Es imposible O sea No puede hacer prácticamente nada Y eso es algo Que está Muyto muyto chido A ver amiga mía Ahí estaría Perfecto Metemos un poquito De daño Cosechamos más nalgas Perfecto Lo dicho Vamos a intentar Estar pendiente ¿Vale? Del resto de compis Por si pueden llegar A necesitar cualquier tipo De cosa Ya sea nuestra R O cualquier historia ¿Vale? Voy a tirar aquí la R A ver si podemos echar un cable Que lo dudo bastante Porque ese nunito Pues iba Iba a hacer aquí Vamos estragos Se veía venir Pero digo Bueno Por si acaso Menos de una piedra Chicos Tenemos que intentarlo ¿Vale? Todo sea por nuestros compañeros Entonces Ok A ver amiga mía Discúlpeme Tenemos que hablar Aquí hay cosas que No me están gustando ¿Vale? Que creo que nos están tratando De la forma más adecuada ¿Vale? Entonces yo Pues te lo tengo Me veo en la necesidad De contaroslo Chicos Me veo en la necesidad De contarles las 40 Y decirles Oye Vos sois altos putos Sois altos putados de playa Y evidentemente Pues darles lo suyo Lo de su prima la calva Por dios O sea esto vamos Es de primero de LOL ¿Vale? Vas a intentar Escapar de la muerte Chicos Corre muchísimo Y la oi A ver amiga mía Yo te entiendo De verdad O sea De verdad Yo te entiendo Y la oi Buenas tarde Mari Carmen Vamos hablando Un besito Tú me vas contando Está todo muy bien Yo te perdono O sea yo Entiendo pues que todos tengamos Nuestras necesidades Oye Porque me ha metido El tentáculo aquí Rápido y sencillo Y sin ningún tipo de problema O sea Que acaba de ocurrir Vamos a colocar aquí El guardecito Perfecto Yo creo que ahora mismo Bajo la torreta Deberíamos de ser capaces De poder aguantar A ver amigo mío Disculpeme O sea ¿Está usted seguro De lo que quiera hacer? O sea Quiero decir Yo pregunto por si acaso Por si Yo sé que hay gente Que está confundida En ocasiones en la vida Y que toma Malas decisiones Yo te lo digo Por si Es una de estas situaciones También te digo El bodyblock Que nos acaba de hacer Los minions Y por lo cual Nos acabamos de comer Una buena cantidad de daño Ha sido un poquito xd No nos vamos a mentir Mis penes No nos vamos a mentir Buenas tardes Mari Carmen Vamos hablando Hasta Dios Buenas tardes Iremos contando Cositas Tenemos ya el mazo al lado En base Cosa que está muy bien Porque ya nos podemos mover Pues una muy buena Vamos O sea Ya podemos movernos Un poquito en el tema Del quiteo ¿No? Podemos empezar a hacer daño Que pin que pam ¿Sabéis? Ese tipo de cosas Que realmente están muy chidas Pues eso ¿Vale? Eso está muy pero que muy bien Utilizamos nuestra E Para tener pues un poquito más De velocidad de movimiento Y acudir a línea Un poquito antes ¿Vale? Y realmente ahora mismo Ya vamos a tope ¿Vale? O sea Ahora lo que necesitamos Es la cuchilla cerda Para poder hacer mucho daño Y penetrar La armadura del enemigo ¿Vale? Hay que Hay que tener Ya Yo os lo he dicho Chicos Hay que tener Una buena penetración Porque si no esto Pues no funciona ¿Vale? Entonces pillamos esto Vamos a avisar al señor Malzahard Que le van a volver a ir Por si a lo mejor Pues en esas cuatro veces Que le han ido No se ha enterado De que le están campeando Pues nosotros Evidentemente le decimos Oye bro Sos alto puto Te están gankeando Bro Mira efectivamente Eso está ocurriendo Eso está pasando Chicos Yo ese Se veía venir Se veía venir Pero lo bueno Es que ha conseguido Evitar el peligro Y eso Me internece el cruasán Me internece el cruasán Y es algo que es bonito ¿No? O sea Es algo que mola Tío Que está bien Lo dicho Tenemos llamazo al lado Ya ralentizamos Esto es algo que está muy bien Porque junto con mejora glacial Pues se termina notando bastante Entonces Realmente podemos llegar a ser Bastante más bullies De lo que éramos anteriormente Entonces Es algo que no está Nada nada mal ¿Vale? Fijaos que podemos estar Todo el rato metiendo autoataques Como si no hubiesen mañana Puesto que ahora mismo Tenemos un poquito más de daño Le podemos quitar aquí Los tentaculines O sea que Ahora mismo Funcionamos Chévere chicos Ok Metemos aquí un poco de daño Pim pam A ver a ver a ver Nos relajamos un poquito Hasta el huevo Lucas Venga venga Vamos hablando Ok Yo te entiendo De verdad Yo te entiendo Entiendo pues que cada uno Tiene sus necesidades Pero Yo Pues si puede ser Agradecería Un poquito más de De trato ¿No? En plan de Ser aquí Gente decente No sé Gente de bien Tú sabes ¿No? Lo típico Lo típico que se suele decir Ok Tú me tiras la E A mí me suda el huevo Perfecto Un autoataque Metemos aquí Otro autoataque Un W Otro autoataque Perfecto Ok Vale de momento Pues ni tan mal Vamos bastante bien Tiene pinta de que La pobre Shibana Está cagando fuego Sinceramente Está pasando las putas De cojones Pero bueno Es la vida La vida es lo que es Yo intento ayudar Siempre que sea posible Por supuesto Vale Pero claro Aquí tampoco somos Yo que sé Sabes O sea Tampoco somos medio tontos O sea Si no podemos ir Pues no se puede Está complicado ¿Vale? O sea Está muy difícil Brawstone Venga metemos por aquí dañito Ahí estaría Perfecto Buenas tardes Me ha vuelto a hacer Bodyblock el minion Y por eso no he podido Esquivar el La E de Ilaoi Pero bueno Es lo que hay Vamos a esquivar Uh Vale, vale, vale Vale, vale Con que sois así Sois así Que desgraciados Que caras de chopet Bueno no pasa nada Nos farmemos el gordete Sin problema Y ya estaría A ver Ilaoi Amiga Máquina Titán Tifón ¿Qué tal? Bien Perfecto Llevamos 44 carguitas Ya os digo chicos Hay que continuar Esto es late game Puro y duro ¿Vale? O sea Esto es full full late game No hay que hacer otra cosa Con 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 Senna ¿Vale? O sea Es lo único que tenemos que hacer Farmear Un poquito Que pin que pan Y lo bueno es que Con los autoataques Bajamos el enfriamiento De la Q Entonces Es algo que funciona Súper súper bien Fijaos que estaba yendo El señor Nunito Para el top Nosotros les hemos tenido Que decir Que no estaríamos interesados En este tipo de cositas ¿Vale? Estoy un poquito pendiente Por si a lo mejor Mi ulti pudiese ser Realmente útil En este teamfight ¿Vale? Que yo creo que en principio Pues sí que puede llegar a serlo ¿Vale? Vamos a echar un vistazo ¿Ok? Vale Voy a tirar la ulti ahora Ahí estaría ¿Vale? Para meter Bueno Si podemos matar O pillar el El escudito Nuestros aliados Pues mejor que mejor Seguimos quitando Todas las mierdas estas ¿Vale? O sea Cada vez que vaya a meter Una Le tenemos que meter daño ¿Vale? O sea Todo el rato Mira Ahora mismo esta tía Ya no tiene la E Así que podemos Meterle guantazos ¿Vale? Como si no hubiese un mañana Todo el rato igual Esto evidentemente Cuando Cuando tengamos El tema De la pasiva cargada Y tengamos la cuchilla Y demás historias Evidentemente Vamos a funcionar De una forma Muchísimo mejor Muy buena Y la hoy Te he visto Te he visto muy fina Te he visto ya a tope Bueno Cada uno pues tiene que tener sus hobbies Entiendo que acabes hasta los huevos Porque yo también lo estaría Sinceramente O sea ¿Quién no acabaría hasta Lo que viene siendo El bajo vientre O la buena polla ¿Vale? Yo creo que todo el mundo Acabaría hasta los cojones De jugar contra una Senatop Porque Ok ¿Vale? Te haces full armadura Y la Sena no te mata Bueno No pasa nada Porque Sena Luego en late game escala Y te parte el culo Igualmente Entonces tampoco Creo que le vaya a importar a nadie ¿No? Sinceramente Entonces está bastante bien A ver amiga mía Tú relájate Relájate un poquito la pelvis Que yo te noto Te noto que Que estás muy a tope ¿Sabes? Yo a la gente Que está muy 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 a tope Pues no me cae muy 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 bien Del todo ¿Vale? O sea Yo te lo he tenido que explicar un poco Y decirte pues Lo que yo creo conveniente Ha estado bastante bien Hemos conseguido Una kill Cosa que No está nada nada mal Vamos a pillar ahora Un poquito de ventaja Con el tema de la cuchilla Ya os digo Con cuchilla cerda No vamos a tener Mucho mucho problema Y fijaos que con una kill Coño Ya llevamos 50 O sea Son 30 de crítico Conseguimos 50 de alcance Y 38 de daño físico Gratis ¿Vale? O sea Que es que eso cabe Cabe destacarse ¿Sabes? Why you keep me afk farming top ¿Sabes? ¿Por qué me mantienes aquí? Me quiero mover Te entiendo Te entiendo amiga mía Y lo siento en el alma Ojalá las cosas fuesen Completamente distintas Soy un sinvergüenza Yo lo reconozco Soy lo que soy Y hago lo que hago Lo siento en el alma De verdad Es completamente terrible Pero ¿Yo qué quieres que te diga? O sea Esto sobre todo Esperad A que vaya avanzando la partida Chicos Porque es que en el momento En el cual vaya avanzando esto Es que otra vez O sea Va a ser otra vez Pues el puto infierno ¿Sabes? O sea Va a ser el infierno Para esta pobre Para esta pobre muchacha Que también lo entiendo ¿No? Así es la vida Tampoco podemos pedir Peras al olmo Chicos Es lo que hay Vamos a colocar guardecitos Ahora lo bueno es que tenemos Bastante movilidad Por el tema del bacteriófago Que sin lugar a dudas Estamos viendo que más mierdas Nos vamos haciendo Pero esto ya os digo Funciona súper bien Por regla general La escena tanque Tiende a hacerse Con garras del inmortal Yo en este caso Prefiero mejora glacial Porque sinceramente Puedes aplicar muchas más veces El doble autoataque O el autoataque Q O el Q autoataque Entonces Yo en mi experiencia O por lo menos en mi gusto Diría que me gusta mucho más ¿Vale? Con esto Pero si es cierto Que con garras del inmortal Da un puto asco Que no tiene sentido O sea Siendo completamente honesto Os da mucho mucho asco Entonces También lo podéis jugar De esa manera ¿Vale? Podemos meter aquí la W Ok Un autoataque Ahí está ¿Vale? Quitamos esta mierdita Metemos una Q por aquí Metemos aquí nuevamente Hasta el huevo Fijaos que somos bastante tanques O sea Tenemos 2500 de vida Gente Que parece que es poco Pero realmente es un montón O sea Recordemos que somos AD carries ¿Vale? O sea Que tener Semejantes cantidades de salud Es como un poquito XD ¿Vale? Más encima Luego le sumas El tema De que haces Pum Y te geleas Y que la Q va bajando El enfriamiento Con los autos Y es como un Ok Vale Never mind Voy a tirar una R por aquí Ahí estaría Perfecto Ya os digo No lo hago con afán De KSR Únicamente con dar El escudito Es más que suficiente Y fijaos que hemos tirado Ya la torrecilla de bot Con lo cual nos quedamos aquí Pues un poquito más de De oro Que no está nada nada mal Y encima Tenemos ya la cuchilla cerda Nos vamos a ir a tomar por culo Eso sí Con un poquito de cuidado Con un poquito de calma A ver Ase Amiga mía Yo te entiendo Y entiendo que todos tengamos Problemas en la vida Pero a llorar al bosque Sabes lo que te digo No puedo hacer mucho más Ase Lo siento en el alma Ase Metemos aquí Metemos aquí un B doble Perfecto Otro ataque Ahí está Lo bueno es que ya tenemos La cuchilla cerda en base Cosa que está muy Pero que muy muy bien Tenemos ya 58 De carguitas Cosa que está fenomenal Y tenemos el teleport disponible Ahora mismo y la hoy Como veis Se está quedando full en la mierda Porque tampoco es que pueda hacer Realmente mucho Así es la vida Vale Pillamos cuchilla Vamos a hacernos en este caso Yo creo que una está bien Ninja Pueden estar muy bien Aunque esto De botas de Botas de rapidez Y a tomar por culo Siguiente Cañón de fuego rápido Chicos Tener un poquito más de crítico Y alcance A nadie le viene mal Y a nadie Yo creo que Que esté a disgusto Con este tipo de noticias Entonces Buah Es que amigos Voy a ir con el teleport Lo siento Ase Pero es que te vamos a dar Lo tuyo y lo de tu prima O sea Lo siento en el alma De verdad Siento muchísimo ser así De sinvergüenza Lo siento Pero no te haces una idea De cuánto Lo siento O sea De verdad I'm so sorry I'm sorry so much De verdad Lo siento muchísimo Claro Tened en cuenta Que nuestro primer objeto De daño Daño Vendría siendo La cuchilla cerda Entonces No está nada mal ¿Vale? Vamos a intentar Meter la máxima cantidad De daño posible Que yo creo que Desde aquí Pues ahora mismo Funcionamos bastante bien Perfecto Pillamos otra kill ¿Veis lo que os decía ¿Veis lo que os decía chicos? Realmente es lo único Que se hace Que realmente necesitamos ¿Vale? Voy a tirar una R por aquí A ver Uy Pues casi le damos Ojo Ha estado bastante bien Ha sido un buen try ¿Veis lo que os digo? Realmente sin ningún tipo de esfuerzo Vamos ahora mismo 3-1 O sea 3-1 4 ¿Eh? Gente Que hemos participado En las kills O sea Realmente No es como cualquier otro top laner Que pues estás ahí Sin TP Pues no No aportas nada Sino que con Sena Aportas todo el rato Porque tienes la ulti ¿Sabes? Entonces Digamos que es rollo Como un Gangplank ¿Sabes? O un Sen Por así decirlo Que realmente pues puedes aportar ahí tus cositas Sin necesidad de ir Y eso Coño Está bastante bastante bien Buenas tardes Mari Carmen A ver Si yo te entiendo De verdad O sea Nada me haría mucho más ilusión O sea De verdad Nada en esta vida me haría más ilusión Que cagarte en el pecho Si tú me lo pides Lo dejo todo por ti De verdad No me cuesta nada O sea Si eso es lo que tú me estás pidiendo Yo Dejo todo Y me voy contigo De verdad No me pasa nada chicos Recordemos Que somos Gente amistosa Gente amable Que si nos piden un favor Nosotros evidentemente Lo vamos a hacer Que necesitas amor pélvico Yo te lo doy Yo me encargo de proporcionártelo Porque soy una persona altruista Y si te tengo que dejar el ojete Como una manga pastelera Pues es lo que hay Es lo que hay chicos Es lo que hay Ya sabéis que yo soy una persona Muy calmada Pero que también me puedo poner Un poquito tenso Y cuando me pongo tenso Probablemente pues Pasen cosas malas Entonces Chicos Evidentemente En la grieta del fornicador Hay que darles un poquito de amor La gente Lo pide La gente está diciendo Necesitamos Love Love en barra Y yo Evidentemente Si te lo tengo que dar Yo te lo doy De verdad Y es que además Te lo pongo para llevar Para que no pases hambre Por el camino No me importa Vamos a utilizar nuestra E Para tener un poquito más De velocidad de movimiento Y poder acudir De una forma Algo más rápida Al meollo De la cuestión Vamos a meterle Una W Al señor Nunito Nunito Que debería de estar Ahora mismo En problemas gordos Nunito amigo mío Yo te entiendo De verdad Pero es que No te haces una idea De cuánto te entiendo Ojalá pudiésemos Ser amigos Tío Llevarnos mejor Pero yo creo Que es un poquito complicado Metemos aquí el escudito Perfecto Ok Está bastante bien Voy a meter aquí Una Q a nuestros aliados Perfecto Ha salido todo A pedir de Milhouse Chicos Ha estado bastante bien Fijaos el quiteito rico Que hemos podido meter Que ha estado bastante Bastante correcto A pesar de que viniese El nunito Fijaos que damos 350 de shutdown O sea una puta locura ¿Vale? Dar tantísimo Tantísimo shutdown ¿Vale? Realmente Habiendo Y es que claro Esto viene Porque tenemos Muchísimo oro ¿Vale? O sea Más que los enemigos Entonces esto realmente Es algo que está Súper súper bien Fijaos que hemos dejado Prácticamente inútil A la Ilaoi O sea Ilaoi no ha podido hacer nada De hecho Ha estado todo el rato Diciendo Tío que aburrimiento O sea Quiero participar en En la partida Porque claro Con Senna Como estamos metiendo Tantísima presión Todo el rato Realmente Ilaoi Es que no puedo hacer nada Usas TP Te tiro la torre No usas TP Te voy a estar pokeando Y puteado Y no vas a aportar nada A tus compañeros Entonces Es como todo el rato igual ¿Vale? O sea Es un bucle Es un ciclo sin fin De autoataques Y puto asco ¿Sabéis? Es todo el rato igual Así es la vida No podemos hacer mucho más Lo bueno también Que tiene la Q Es que puedes hacer daño A las torres Y eso ¿Qué queréis que os diga chicos? A mí eso me pone tierno Me pone el croissant muy muy tierno Vamos a intentar meterle Ahí está Guantazo gordo Perfecto Que te acercas guantazo Que no te acercas Pumba Pumba Y pumba Ahí está Fijaos Si es que es todo el rato igual chicos O sea Pero si es que yo esto Lo siento por ti Y laoi O sea Siento muchísimo que tengas que vivir Este tipo de circunstancias ¿Vale? Porque realmente esto No se lo merece nadie ¿Vale? O sea Esta tortura yo creo que nadie se la merece Sinceramente Pero es lo que hay Fijaos que la pobrecilla A pesar de que intente Hacernos tradeos O lo que sea Nos movemos demasiado rápido Y ella demasiado lento ¿Vale? Y encima Que nos vas a ganar el trade O cualquier historia Una Q Hacemos daño Hacemos ralentización Y ya está Ahora mismo Hemos hecho que se tenga que ir Porque no tiene mucha vida Y realmente están puseando aquí En el En el medio Vamos a tirar aquí Una R Para poder hacer un poquito de daño Y además meter un escudito Y en principio Deberían de poder salir de ahí con vida Más o menos Efectivamente Medianamente está bien Nosotros como no tenemos teleport Ahora mismo Y tirarlo ya Pues yo creo que es un poco de propósito Porque la teamfight Pues debería de estar medianamente bien Pues vamos a continuar puseando ¿Vale? ¿Esto por qué lo hacemos? Muyto muyto sencillo Muyto muyto fácil Esto lo hacemos chicos A ver Y la hoy amiga mía Creo que Le estás dando a las drogas Lo siento Te lo tengo que explicar Te tengo que contar las cosas Tal y como yo las veo Yo creo que Aquí hay cosas que no estás comprendiendo Sinceramente Y yo Pues sin ningún tipo de problema Yo te lo explico ¿Vale? Yo te digo Y la hoy Aquí hay cosas que no me están gustando Uy No la puedo ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí están mis panas Ahí están mis penes Ahí está Dale, dale, dale Dale Carla, dale Ok Vale Ahora mismo ya no tiene la R Está más dono que un donete Nada Ni está muerta Ve lo que os decía chicos Es literalmente imposible que nos mate Tío Es que es horrible tío O sea Esta escena top Lo único que necesitáis O sea tío Podéis farmear Estar ahí tranquilitos De la vida Sin ningún problema Y luego vais a Va a llegar el momento En el cual tengáis tantísimas cargas Y habréis tocado tanto los cojones Que la gente Va a estar tilted Ya de por sí ¿Sabes? O sea la gente Va a estar tilted O sea Es lo que vais a conseguir ¿Vale? La gente va a estar tilted Y vais a poder molestar muchísimo Metemos aquí un poquito de daño A tu puta casa Venga hasta luego Parmeamos gordete Pillamos la sombrita Y de puta madre Fijaos que A Miss Fortune La podríamos haber matado Sin necesidad de que Viniese a A morir la señorita Sibana Pero bueno No pasa nada Valoro el esfuerzo Que lo ha intentado Joder Está bastante bien Pillamos esto Siguiente Filo infinito Evidentemente Somos unos sinvergüenzas Y no seríamos unos sinvergüenzas Completos Si no tuviésemos Esta última parte ¿No? O sea bueno Realmente nos faltan dos ítems Pero no está nada mal Que por cierto amigos míos Si os estamos hablando el contenido Creéis que es de calidad Y estáis pasando un buen rato Pues os podéis suscribir Recordadlo chicos Que es gratis ¿Vale? Y ayudáis un montonazo ¿Vale? Entonces dicho pesto Amigos míos Metemos aquí guantazos Y a continuar Si es que es lo que os digo Realmente este es el signo De una de carry ¿Vale? Cuando tu eres a de carry Pues tienes que farmear Pero lo bueno es que nosotros Tenemos teleport Tenemos una ulti O sea que realmente A pesar de que Entre comillas No estemos con nuestros compañeros Siempre podemos tirar ulti Siempre podemos tirar teleport ¿Vale? O sea realmente Asumimos el rol de De top laner Bastante bastante bien Entonces no está nada mal Y realmente el buff Voy a decir que se nota bastante Para el tema de la pasiva ¿Vale? El buffito que recibió De que ahora mismo pues generas Bueno tienes más posibilidades De poder pillar esto Entonces no está nada mal A ver Ashe Amiga mía Disculpeme ¿Qué tal? ¿Está usted bien? O sea yo Yolen Lo siento Lo siento de verdad Lo siento en el alma Siento que tengas que estar pasando Por este tipo de situaciones Sé que no son nada Nada divertidas Nada atractivas Pero es que así es la vida O sea Tampoco podemos pedir peras al olmo Es lo que hay ¿Vale? Así es la vida De verdad Lo siento muchísimo Lo siento un montón Voy a tirar aquí una R Para poder meter un poquito de daño Y meter el escudo Vier para allá A ver si podemos meter Ahí está Un poquito de De ayuda a nuestros compis Vamos a hacer daño Evidentemente A la señorita Zira Buenas tardes Mari Carmen Hasta el huevo Lucas Si, si Si yo entiendo que me intentéis matar Y todo eso Porque estáis en vuestro derecho Pero Pero también tengo yo derecho A cagarme en vuestro pecho ¿Sabes? O sea Es Yo que sé La vida misma chicos La vida misma Buenas tardes Mari Carmen Hasta el huevo Fijaos que Prácticamente no morimos O sea Es que tiramos todo el rato Qs ¿Sabes? Y vamos tirando W Y vamos enraizando Y vamos haciendo de todo Mira esta persona Esta pobre persona O sea Ahora se cree que va a ser un héroe Nada más lejos de la realidad chicos Nada más lejos de la realidad O sea Es imposible Y CC Infinito con el mazo helado Que puto asco Pero bueno chicos Si os ha gustado el contenido Creéis que es de calidad Suscribiros para más Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Dicho esto Me despido Un besito Adiós